¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace de a continuación en la descripción. Ylenia pasa la noche con Antonio Tejado después de negar en sábado DILAX que hubiese algo entre ellos. Si Antonio Tejado fue uno de los concursantes CGH Duo que más contenido dio al real a Tyson Lios Amoroso con Candela, María Jesús Ruiz e Ylenia, tras su salida esto no ha parado e, incluso, ha ido más. Si la noche del jueves, 15 de marzo volvía a recuperar la libertad tras ser expulsado del concurso, esa misma madrugada ya estaba por Madrid de fiesta con sus amigos. Y entre ese grupo de personas, además de su hermano, también estaba su compañera de Rialati, Ylenia. Y donde hubo fuego siempre quedan cenizas y parece que ese tonteo máximo que hubo entre Tejado y Padilla en Guadalix de la Sierra ha tenido también lugar fuera de esta. O al menos eso se decía hasta que la de Benidorm lo negó todo sentada como invitada en el plató de sábado DILAX la noche del 16 de marzo. Pero parece que esa idea le duró el tiempo que permaneció delante de las cámaras. Nada más salir de los estudios de Mediaset. Se fue de fiesta con Kiko Matamoros, Terelu, José Antonio León y Antonio Tejado, según ha informado Socialite. El grupo estuvo disfrutando en una conocida discoteca de Madrid pero, en un momento, ambos se quedaron solo y parece que fue entonces cuando la cosa llegó a más. Una testigo directa de Javier de Hoyos, reportero del mencionado programa, asegura que los vio dándose piquitos en esa misma discoteca. Eso sí, aunque allí la cosa no llegó a más, Socialite ha ido la misma mañana del domingo 17 a la puerta del hotel de Ylenia que, desde la noche anterior, era también el de Antonio Tejado tras haberse cambio. El reportero estuvo indagando por el hotel pero no había rastro ni de uno, ni del otro. Tal y como dice el mencionado reportero, este estuvo indagando lo más cerca posible de Antonio Tejado, concretamente al otro lado de la puerta de su habitación, pero no pudo detectar cuántas personas había allí dentro. Lo que sí está claro es que los dos ex-concursantes de GH Duo han llevado su amistad un paso más allá y han retomado el tonteo que tenían dentro del concurso y se han animado a dar rienda suelta a su pasión. Y la duda ahora ya está sembrada de nuevo. Habrán terminado aquello que empezaron pero que no siguió adelante por culpa de las cámaras ahora que no están siendo grabados.